Hola amigos y bienvenidos de nuevo a Más Que Games HD, la captura de los tutoriales y videojuegos Y pues bueno, estamos en un gameplay de Minecraft, esto ya dejamos contado a nuestro sexto gameplay del canal Y pues bueno, estamos también en nuestro primer gameplay de 2015 y la verdad para toda aquella gente que haya hecho propósitos para este año Que los cumpla, yo también me he hecho algunos cuantos, pero no pienso decirlos Y pues bueno, tengo varias noticias que dar Para el gameplay de hoy tengo planeado ir a la mina de nuevo, agarrar diamantes, agarrar obsidiana Bueno, ahí nos vamos a hacer un pico de diamante, ahí agarramos obsidiana Para hacernos la mesa de encantamientos y poder ir al Nether en el siguiente capítulo, lo que tengo planeado Y otra cosa que también tengo que decirles es que ya podemos subir videos de más de 15 minutos Acabo de verificar la cuenta del canal justo hace como 15 minutos, más o menos la verifique Y ya puedo subir más de 15 minutos, los videos voy a tratar de subirlos entre 20 y 25 minutos Para que tampoco sean muy pesados, porque yo he visto videos largos y la verdad eso sí me hace muy pesados Y yo pienso que también la gente puede sentir eso, así que voy a subir videos no muy largos, pero tampoco no muy cortos Y ahora sí, nos vamos a la mina, aquí tenemos un poco de hierro, aquí algunas herramientas que nos vamos a llevar No tengo cuerda, pero bueno, pero bueno, voy a agarrar también un poco de bloques y algo de piedra ¿Para qué? Pues para, primero con la piedra nos vamos a hacer una pequeña espadita Una pequeña espadita de piedra y con el hierro un pico, nos sobra uno de hierro ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Creo que con ese crafteo había un mod, algo así que se podía hacer, pero bueno, pero bueno, pero bueno Nos soltaría un arco, pero voy a tener que dejar las flechas, más mi pésame, mi pésame Tengo todo esto, los bloques, esto voy a dejarlo aquí, aquí, o sea, vamos a dejarlo aquí Todavía nos queda uno de hierro, pero bueno, nos vamos a la mina O sea, tengo todo preparado y acabo de hacer una captura por tratar de apretarle al F1 Pero bueno, pero bueno, pero bueno También otra cosa que quería comentarles Es que ya, ay perdón Es que ya voy a empezar a editar con el Sony Vegas Sigo grabando con el Textory, porque el Textory es un muy buen grabador Me graba bien los videos, siempre los veo y me los graba con muy buena calidad Pero el problema es cuando edito con... vamos a agarrar el carbón, no es que tengamos mucho Cuando edito con el Camtasia Studio 8 me baja bastante la calidad del video Y eso la verdad no me gusta, ¿por qué? Porque la verdad yo trato de ofrecer siempre una buena calidad, aunque no lo parezca Me esfuerzo, me esfuerzo haciendo videos ¿Por qué? Porque me gusta, es como... bueno, yo lo veo como un tipo de hobby No me paga nadie de YouTube, algún día me van a pagar por los anuncios o algo así Pero mientras no, y bueno, se escuchan monstruos, se escuchan pequeños monstruos Hay un pollo aquí, no lo sé Se me había olvidado, el tema de la comida No tenemos comida Aquí hay que tener cuidado Ah, ah, Konda, ¿cómo estás? Konda trata la vida Vamos a quitar un poco aquí para hacer un pequeño pasillo Aquí con... Wow, 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 wow Antes me acuerdo que cuando empezaba a jugar Minecraft me daba mucho miedo esos sonidos que... Que oía, me daban miedo Pero era como que, ay, bueno, es Minecraft Vamos a... Un Enderman Un Enderman robándose algo No, vamos a saltar desde acá Uh, 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 uh Vamos a tratar de hacer una pequeña bajada Vamos a tratar de hacer una pequeña bajada Como saben, yo no soy muy bueno en Minecraft La verdad, soy todo un noob Eh, para jugar Minecraft Pero soy novato, soy novato para jugar Minecraft Lo que me gusta mucho es jugar, sí, es los juegos del hambre O sea, ahí soy, soy, casi me considero super... No, no Ven, les dije, soy todo un noob de Minecraft Soy todo un noob de Minecraft Lo que es enojarse, o sea, lo que es enojarse, o sea Como les iba diciendo Si me ponen a jugar juegos del hambre, o sea Tras, 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 mato a todos Si me ponen a jugar Skyward, tras, tras, me mata y van Si me ponen a jugar, no sé qué Pisa Split, Nef, me hace un hoyo y me avienta Pero, si juego Minecraft Normal, normalito Minecraft normalito Me aparece un creeper por la espalda Me explote y adiós más que GamesHD O sea, así de fácil, así de fácil Bueno, a veces me Me derrito un poco con las cositas Que pasan, pero bueno, oye Como saben, hay que ser muy pacientes Con este juego, es solo un juego Y, bueno, hay mucha gente que Si se, si se enoja Si, si, si Lo que me importa es el pico, si Está hasta el otro lado Si, piedra, piedra, piedra Vamos a hacer un puente O sea, vamos a A pensar Vamos a pensar Vamos a usar la cabeza Vamos Aquí no hay un zombie No, no hay un zombie Vamos aquí Ahí está Tengo un pico Lo que quiero es la espada También, aquí hay cosas Con el pico Muérete También nos va a servir un poco Su No, no, no No viene un esqueleto ¿No viene un esqueleto? Pues sí Ay Me harta de esto Pero bueno Ahí hay un esqueleto Y hay un esqueleto Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que no es que tenga mucha vida Que digamos Vamos, que no es que tenga mucha vida Que digamos No viene O sí No viene No viene Eso es bueno Bueno, aquí Están los diamantes Que por eso veníamos a la mina Por los diamantes Se nota que me conozco este lugar Se nota que me conozco este lugar Es como mi segunda casa Sin comida O sea, sin comida Vamos a tapar un poco La corriente de lava Vamos a taparla así 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 También la corriente de agua Así Así Me acabo Con grava Con grava Con grava O sea ¿Quién dijo que la grava era inútil en Minecraft? ¿Quién dijo? Estaba equivocado Muy equivocado Aquí no hay lava Espero que no Vamos a quitar esto Agarramos los diamantes Sí Un diamante Otro diamante Sí Tres diamantes Cuatro diamantes ¡No! 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 ¡Nunca! Piquen para abajo en su vida ¡Nunca piquen para abajo en su vida! ¡Ah! Tengo dos de hierro nomás Díganme O sea Yo que trato de hacer las cosas bien Yo que trato de hacer las cosas bien Acabo de perder Diamante Acabo de perder diamante Y no tengo Piedra Voy a dormir Voy a dormir O sea Nunca Vayan A un lugar Sin conocerlo O sea Yo Es un juego Como dije Minecraft es un juego No es la vida real No te desesperes Elia No te desesperes ¿Cuánto hace de daño la asada? No sé Tres de daño O sea Con el pico de Esto vamos a irnos Voy a llevar una mesa de trabajo Y ¿Por qué no tenéis el ogro? Pero bueno Vamos a agarrar un poco de piedra De No sé De ahí Vamos a agarrar piedra Vamos a agarrar piedra Porque la necesitamos Vamos a agarrar bastante piedra Y espero que no se les haga Está siendo fastidioso Si no Espero que se les esté siendo gracioso El gameplay de hoy Porque No tenía nada de esto planeado Pero Pero bueno Son cosas de la vida Que pasan en Minecraft A veces Y o sea Y no puedo decir Esta partida Este gameplay de Minecraft No lo subo Porque me quedó mal No Esta es una serie O sea Esto Esto lo puedo hacer En juegos del hambre Pero esta Es una serie de Minecraft Y aquí Todo lo que haga Se tiene que grabar Una espada de piedra Aquí tenemos nuestra espadita Esto Vamos a hacernos una Pala Una hermosa Pala Aquí Esto Otro pico O sea Estoy desesperado Aunque no tengo ni idea Que herramientas estoy haciendo aquí Hago la herramienta chueca Pero bueno Pero bueno Nos vamos Nos vamos También un hacha También un hacha Si tengo para un hacha Si Si tengo para un hacha O sea Las hachas son esenciales O sea Creo que es la segunda Bueno Arma En Minecraft Que se Bueno Que yo les digo armas Que se puede Que es más Que hace más daño ¿No? Cuanto hace Cuatro Y esto cinco O sea Por uno Por uno Por uno Por uno Por uno Por uno Espero que Bueno Mis objetivos De estos gameplays Como saben Siempre se acuerdas Una pequeña sonrisa Lo que La verdad Siento que Por esto hago videos ¿No? También porque También porque me gusta Grabar videos Este Luis Dev Iván Todos ellos Saben que me gusta Grabar videos Y de aquí Te voy a matar Muérete Muérete Ahí está Por comida También aquí hay una vaquita Muy hermosa Muy preciosa Ay por cierto El otro día estaba viendo Videos de Kaelic Bueno Como Juanchita Con su personaje De Juanchita Y la verdad Están súper geniales Los recomiendo Porque la verdad A mí me encantaron Sus videos La verdad Mi prima Mi prima Me los enseñó Y a mí me encantaron La verdad Están muy geniales Y espero que Se estén viendo Todo este gameplay Y otra cosa Que quería comentarles Es que quiero Próximamente Hacer una Un video De preguntas Y respuestas Porque mucha gente Me pregunta Mask ¿En qué computadora Juegas? Mask ¿Cómo grabas? ¿Cómo editas tus videos? Y quiero Bueno Se los Quiero decir Y vamos a ver Si Si, si, si O sea ¿Qué por eso No No, no, no No viene el zombie No viene el zombie No hay nada acá No Muerte Muéranse los dos Mira Mira Tú 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 O sea Qué prosoira Qué prosicidad O sea Habían visto a alguien Matar un zombie así Tú vas a subir O eres hippie Los hippies conquistarán El mundo Hay un zombie aldeano O hay muchos zombies Hay muchos zombies Vamos a quitar esto Te mato a ti 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 Que necesitamos la experiencia La experiencia Muerte 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 Se mueren de cuatro golpes Al parecer Se mueren de cuatro golpes Los zombies No viene una araña No viene una araña Díganme que no viene una araña De todas las cosas Que no quiero que vengan Que no venga una araña Por favor A ver Ponemos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí No no Escucho una araña Pero Escucho una araña Y me da Está dando Cosa Creo que son de las que se generan Abajo Pero bueno Ahí las dejo Esas arañas Las dejo ahí en paz Este 100% felices Y yo también soy feliz Mientras no me maten las arañas ¿Dónde es que había hierro? Aquí había visto hierro Pero Aquí 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 Bueno voy a dejar ese hierro en paz Porque no creo necesitarlo Bueno si lo necesito Para el pico de diamante Pero bueno Aquí vamos a brincar como locos Vamos a brincar como locos Porque Vamos a No quiero morir No quiero morir Eso Eso Téngalo claro No Muerte Muerte No 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 tienen ni idea que estoy haciendo No tengo ni idea que estoy haciendo Ahí está Ahí está No 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 tengo ni idea que hice No tengo ni idea que hice ¿Dónde está? Muerte 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 Que hoy No es navidad No es un día de alegría Y tampoco de felicidad Eso no es un arquero ¿Sí? Necesito Regenerar Voy a comer carne podrida Voy a comer carne podrida Mientras recuperamos vida Eso está bien Tenemos que Pensar La vera ¿Verdad? Muerte 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 Por hippie Por hippie Por hippie Te moriste Tenemos dos de experiencia Y Tengo una Idea Que me acaba de surgir Yo juego Captura la lana Me gusta mucho jugar Captura la lana Tu 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 ata ¿Aquí había uno? Había 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 Espero que haya muerto Aquí Aquí es donde Construimos Y vamos Por este 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 Muerte 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 Hippie 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 vamos a subir subimos 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 la pregunta es lo que siempre le digo orlando eres o te haces y creo que yo soy yo creo que soy aquí aquí hay diamantes pero no es que tampoco quiera quitar los diamantes bájate agua bájate corriente de agua vamos aquí tenemos que quitar todas las corrientes de agua porque si no no vamos a poder hacer nada aquí ahí está ahí está me llaman el quita corriente o sea si necesitan alguna vez que quita una corriente de agua y aquí estoy listo para quitar corrientes también voy a quitar esto también voy a quitar esta así que qué técnica o sea así qué técnica qué técnica qué técnica que técnica acabo de decir que acabo de hacer más grande o sea ahí 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 o sea qué qué problemón qué problema qué problema son una melodía rara pero bueno ahí está me llaman el quita corrientes y me acabo de golpear así aquí viene más diamante ya me acordé aquí está lleno de lava aquí está lleno de lava creo que no es bueno poner madera junto a la lava porque sé que más y más mal no me equivoco necesito buscar uno de hierro o sea no no más ni menos como dije uno de hierro uno bueno también carbón no nos viene bien pero necesito buscar uno de hierro uno por favor por favor por favor por favor no quiero entretener a mis suscriptores uno 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 más de trabajo y nos saludamos sea si no tiene más que poder poner una mesa de trabajo y está fácil y sencillo pero voy a subir voy a subir aquí porque me da curiosidad dicen que la curiosidad mató al gato pero murió sabiendo aquí el gato lo mataron pero murió sabiendo o sea no sé si sea mejor morir o sin saber morir sabiendo o sabiendo no no entendí morir sabiendo o no morir y no saber o sea creo que la curiosidad es la que si mató al gato por favor por favor déjenme en paz esos sonidos o cierto no pero se le puede bajar la música bueno el sonido a las criaturas de a las malas criaturas ahí hay lava eso ya me acabo de dar cuenta y pongo esto aquí porque usualmente cuando donde hay lava se supone que ahí está ahí está no porque 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 pero bueno ya tenemos nuestro piquito y dejé la mesa de trabajo dejé la mesa de trabajo abajo y no tengo y está ahí está qué técnica o sea yo yo las aprendí me llaman el técnico y no 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 porque no traje más el coco ahí está ahí está ahí está si se puede si se puede pico de hierro pico de hierro aquí vamos aquí vamos voy a poder tener los diamantes voy a poder tener los diamantes si 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 tengo para el horno si esto esto es épico voy a poner no sé por qué pero no me no me fío mucho de esto voy a poner esto aquí y ya creo que es muy largo el gameplay y la verdad no quiero hacerlo largo quiero que se cocine esto fácil y rápido quiero que se cocine rápido bueno voy a agarrar mientras un poco de esto voy a ver si hay un mineral aquí cerca 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 y me cae minerales y me cae minerales y me cae algún algo de hierro algo de hierro para si quiere hacerme la espada o algo de hierro porque como saben en el cuarto capítulo se explotó un creeper y morimos y la verdad no es bonito morir o sea la experiencia en minecraft es mucha de que hay lava voy a poner esto aquí o sea no 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 es de fiar la lava y si adquiere herramientas vamos a poner esto aquí una placa de presión no quiero pico de hierro ahí está señores fin del asunto no está fin del asunto pico de hierro pico de hierro necesito diamantes necesito diamantes y si voy a agarrar diamantes de aquí creo que no me venga nadie 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 ni que haya lava abajo ni que haya lava abajo diamante 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 o sea es una es una codicia o sea agarrar estos diamantes sí 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 no sé cuántos tengo ni me interesa mucho sí 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 nueve diamantes nueve diamantes nueve diamantes y con esos nueve diamantes pongo esto 8 8 8 pico de diamante pero si es el de hierro y ahora el de diamante pero bueno pues bueno quiero acabar y aquí el gameplay de hoy porque la verdad está un poco largo nos vamos a quedar aquí en el siguiente capítulo picar el obsidiana ya para hacer el portal yo porque ya quiero ir más nether y la verdad espero que les esté gustando todos los cambios en el que estamos haciendo en el canal la verdad porque la verdad porque se me hace muy productivo y ahora sí si das like comentas o te suscribes gracias esto es más que games hd la capital de los tutoriales y videojuegos adiós los hippies conquistará del mundo